Una nueva actualización de Windows 10 está ocasionando fallas en computadoras de todo el mundo, especialmente en el caso de las PC y servidores de uso empresarial o corporativo. Los usuarios han reportado en foros y redes sociales sus abundantes encuentros con la infame pantalla azul de la muerte. Se trata de la actualización de seguridad KB404-1676 para Windows 10 Creator Update que Microsoft lanzó la segunda semana de octubre. Entre los problemas que está ocasionando, se encuentran repetidas pantallas azules de la muerte y reinicios infinitos en bucle. Como dijimos, el problema está afectando principalmente a los clientes corporativos y servicios empresariales, aunque algunos usuarios de Windows 10 para el hogar aseguran estar sufriendo el mismo fallo. De hecho, el problema ha llegado a estar relacionado con los dispositivos de uso personal que cuentan con puertos USB-C. Según Microsoft, están al tanto del problema y trabajan en una solución, la cual estará disponible mediante otra actualización que llegará muy pronto. Microsoft, están al tanto del problema y trabajan en una solución,